Tiene la palabra la diputada Natalia Villa. Muchas gracias, señor Presidente. Durante muchos años, creo que desde que tengo uso de razón, en política he escuchado infinidad de discursos. Todos llenos de palabras, llenos de promesas, pero la verdad es que en muy pocos casos he escuchado discursos que hablen del hacer y del cómo hacer. Hoy los argentinos estamos transitando una situación de mucha tristeza y de mucha angustia. Y la verdad es que nos encontramos frente a un gobierno que no presenta un rumbo claro, que está lleno de marchas y de contramarchas. Y eso se expresa en la falta de respuestas a los problemas de los argentinos. Ni que hablar a la falta de respuestas a los problemas de los bonaerenses. Y ahí es donde quiero ir. La verdad es que muchos de nuestros vecinos de la provincia de Buenos Aires, que tenían sus pequeñas y medianas empresas, frente a esta pandemia, se vieron obligados a bajar sus persianas. Y todos acá sabemos que los comerciantes han batallado y han sorteado infinidades de crisis económicas a lo largo de nuestra historia. Pero que por cuatro meses no los dejen trabajar, es que no los dejaron ni siquiera dar la batalla. No los dejaron ni siquiera pelearla. Nuestros comerciantes han visto como las inversiones y todo el esfuerzo de toda una vida se les escapaba de las manos en el comedor de sus casas. Pero ¿sabe qué es peor? Que cuando prendieron la tele vieron cómo subsidiaban a los que usurpaban y no ayudaban a los trabajadores. Otra de las cuestiones que parece que al gobernador de la provincia mucho no le interesa es la vuelta a las aulas. La verdad es que los bonaerenses podemos ir a los bares con nuestros amigos, podemos ir a las plazas con nuestros hijos, pero no tenemos un protocolo serio para la vuelta a las escuelas. En la provincia se ve que no se cree que las escuelas son un ámbito de sociabilización, de vinculación, de contención emocional de nuestros chicos. Yo no sé quién le contó al gobernador que la educación no es esencial, pero sí tengo en claro que lo que tenemos es que trabajar fuertemente para que los chicos vuelvan a las aulas y vuelvan a esos lugares y a esos espacios de contención. Otra de las cuestiones que parece que Kichilov no tiene en la agenda es la seguridad. Casi nunca nos habla de la seguridad de los bonaerenses, poco nos habla de cuidar a quienes nos cuidan y la verdad es que en estos últimos meses hemos visto un avance no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el territorio, en las tomas de tierra, que estas usurpaciones han sido de la mano de organizaciones sociales y de funcionarios que son muy funcionales a la política. Y lo que preocupa mucho es que el gobierno no ha sido muy claro qué es lo que piensa. Lo que sí sabemos es que no pondera la propiedad privada y tampoco repudia los dichos de Grabois en esas amenazas a seguir tomando tierras. Y el gobernador Kichilov, por supuesto, siempre es muy claro en su accionar. Acá el que tiene premio siempre es el que usurpa. Por último, señor Presidente, la verdad es que en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos muchos problemas estructurales desde hace muchísimo tiempo. Y todos tenemos en claro que a la provincia hay que defenderla. Pero tenemos un tema central. Nuestro gobernador no nació en la provincia de Buenos Aires. Es que nunca vivió en la provincia de Buenos Aires. No la conoce. No conoce sus barrios. No conoce su idiosincrasia. No conoce sus problemas. Lo único que tiene de bonaerense es el cambio de domicilio que se hizo cuando vio la oportunidad de ocupar un cargo en la provincia. Y esa es la única idea de por qué él dice que gobernar es un despelote. Muchas gracias. Gracias, diputada.